Final de conferencia, final de conferencia, los Lions 16-1 contra los Giants 17, que según vimos, son séptimo sembrado, no, son el sexto sembrado, o sea, el camino de los Giants fue cargarse a los Cowboys y cargarse a los Panthers. El camino de Lions, pues, le ganamos a unos Saints regalado el partido, básicamente, y vamos ahora en contra del sexto sembrado. Ya me acordé, ya me acordé. Uy, no sé, cargó la alerta, estaba en pausa. Déjenme repetirla. Estaba en pausa la alerta. Saludos, Chief. Ya les cuento, ¿eh? Ni les cuento cuánto llevo sin jugar Madden. Yo creo que unos 15 días fácil. A ver, ¿cuál fue el último stream de Madden? Ese va a ser el que nos va a decir cuánto llevo sin jugar Madden, pero fácil, unos 15 días. Y llegar al kit, a una final de conferencia sin haber jugado. A ver, último stream de Madden, Super Draft, el Tier Maker, aquí está. Último stream de Madden. El mes pasado, o sea, por lo menos fue el mes pasado. Por lo menos. No me dice exactamente qué día, pero por lo menos fue el mes pasado. Qué horror. Aquí está la fecha exacta. 19 de julio. ¡Un mes! Un mes sin jugar Madden. 19 de julio fue la última vez que jugué Madden y estamos a 14 de agosto en este stream. Dios me bendiga que no esté muy oxidado. Dios bendiga que no esté muy oxidado. Vamos a cuidarnos de Zacuón. Vamos a defendernos de Zacuón Barclay. Y vamos a lanzar largo. No, vamos lanzando corto. No vaya a ser. Vamos lanzando corto. La previa de la AFC en YouTube sale este lunes 15 de agosto. Daniel Jones va a regalar el partido. Esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos con Chuy Magic. Dejé una comida con mis suegros y mi esposa por venir a ver ganar a estos poderosismos Lions. Eso es todo, carajo. Eso es todo. Listo, vamos ahí. Como sea. Vamos ahí. Final de conferencia. Lions en contra de Giants. Tengo que agarrar la onda rápido. Tengo que esto. No podemos perder tiempo. Desde el silbatazo inicial tenemos que salir con todo. Emocionado por el 23. ¿Qué esperas de J Sports? No espero mucho. Como en cada edición de Madden, no espero mucho. Es lo que puedo decir al respecto. Como el otro día puse en un tuit que, por cierto, se hizo viral. No esperaba que mi tuit de Madden se hiciera viral. Puse algo así de que Madden anunció con bombo y platillo que ya el Greedy es parte de las celebraciones. El que hace Justin Jefferson. El Greedy ya es parte de las celebraciones oficiales. Ya lo agregaron. Y mi tuit decía. La comunidad. Queremos una mejor historia en Face of the Franchise. Refs en el campo. No van a aparecer los referees o los oficiales en el campo. En el nuevo Madden. Realismo. Mejor inteligencia artificial. Servidores estables. Nuevas mecánicas y movimientos. Un franchise mode más completo. Y la respuesta de Madden. Que les demos el Greedy dicen. Entonces, híjole. No espero mucho. Tengo mi dudita de cómo va a estar el Face of the Franchise. Por ahí también tuiteé al respecto el otro día. Y me dijeron que según anuncios oficiales. El Face of the Franchise. Se acabó ya la historia de preparatoria, universidad y todo eso. Y vas a iniciar directamente en tu quinto año en la NFL. En tu quinto año en la NFL. O sea, tu sueño de ser novato. Poco a poco. Y demás. El draft. El combine. A la basura. Ya no existe esa parte del Face of the Franchise. Arrancas en tu quinto año. ¿Qué estás haciendo, Madden? Entonces, expectativas cero. Quiero hacer el Greedy y ya está. Mi expectativa es anotar con Justin Jefferson y verlo hacer el Greedy. Eso es lo que espero. Pero si no, no. Por los suelos. Por los suelos. Y me encantan las respuestas que decían de este tipo lo que dicen ahorita. De que no es lo que esperaba, pero soy satisfecho. O gente que decía de que qué basura voy a comprarlo. O de que una vez más nos van a robar, pero ahí voy a estar el 19 de agosto en el primer día comprándolo, ¿no? Vamos. Tres flowers capturados. Seguimos con la incógnita de por qué Chase Young no juega en nuestro franchise. Como que se movió Chase Young. Ahí está, o sea, pagamos no sé cuántas primeras rondas. Ah, no, sí está Chase Young. Milagro. Milagro Chase Young si estaba, simplemente no hizo nada. Uy, sí es cierto. Kansas City apalió 42-7 a Baltimore. Patrick Mahomes, Tariq Hill y compañía en el Super Bowl. Vamos, grande Jeff Okuda con el desvío. Y viene el de Sean Alcampo. Kansas City apalió a Baltimore en la final de la conferencia americana. ¿Qué espero a temporada NFL? Estoy ilusionado. Tengo por ahí la ilusión de muchos equipos. Quiero ver qué tal los Jaguars. Quiero ver qué tal los Dolphins y Tariq Hill. Quiero ver qué tal la banda de Adams y los Raiders. Quiero ver qué tal los Chargers. Como que hay muchos que me generan bastante ilusión. Entonces, vamos viendo. Viene el de Sean Alcampo. Por cierto, ¿qué tal? ¿Qué tal? El primer partido de pretemporada en Jacksonville. Entre Browns y Jaguars. El abucheo que se llevó de Sean Watson en cada una de sus series ofensivas. Y también los gritos que le hicieron. Bien por la gente en Jacksonville. Estoy orgulloso de ustedes. Y si alguien que esté viendo este video o este directo. Y va a ir a ver un partido. De los Browns. Confiamos la comunidad entera en que revienten a DeSean Watson desde la grada. La comunidad entera espera de ustedes que se lleve el DeSean Watson a bucheos, gritos y todo lo que sea. A la yarda 1. Hablando de DeSean Watson. Hasta la yarda 1 con Brandon Ayuk. Los Eagles me generan justamente emoción. ¿Estará el Madden en español? De momento no hay anuncio de que sea así. Entonces me quiero imaginar que no. El Madden lleva siglos que no sale en español. Creo que como desde el 2008. Vamos en el 23. Entonces me imaginaría que no. El Madden no creo que este año sea el año en el que regresa a estar en español. Lo cual se me hace una mentada de madre. Yo no lo necesito. Pero hay gente que sí. Y estoy seguro que esa es una de las barreras para que jueguen a veces Madden o no. Pero bueno. Y ahí sabrá. De momento touchdown del DeSean Watson. Llevamos ganando 6-0. 7 con el punto extra. Vamos ahí. 3 jugadas fue solamente. 3 jugadas y ya está. Sí. Voy a estar ahí en el juego de la Ciudad de México. Lo hemos ya mencionado antes. Por si no han estado en el... Cuando lo mencionamos lo repito. Pero la idea es una noche antes del juego de la Ciudad de México. O sea el domingo por la noche. Domingo 20 de noviembre por la noche. Lugar por confirmar. Pero vamos a hacer una reunión en la Ciudad de México. Vamos a hacer un meet and greet. En la Ciudad de México para que vaya quien quiera ir. Totalmente gratis. Para menor de edad. Si quieren ir. Seguramente un restaurant bar. Algo así por el estilo. Así que vamos a hacer la convivencia. Y si no pueden ir. Pues seguramente vamos a estar allá afuera de la Azteca. Unas 3 horas antes parados. Están todos platicando con quien se acerca. Entonces por ahí nos veremos. Que por cierto ya la venta dentro de dos días. Ya saldrá a la venta los boletos dentro de dos días. Sí, es el último stream ya con los Lions este de aquí. Vamos a jugar a final de conferencia. Y si avanzamos a Super Bowl. Pues una vez a Super Bowl. Tres y fuera. Otra vez para Daniel Jones. Y estos muertazos de los Giants. Sí, yo sí creo que es posible eso que comentas. De que si veía posible que Jimmy Garoppolo todavía no fuera cambiado. Diría que sí. Porque el tema de la lesión. Pues obviamente iba a ser obstáculo. Y se sabía que San Francisco estaba buscando un precio alto por Jimmy. Entonces creo que sí. Y más que ser cambiado. Yo lo dije como desde el verano. Dije aguas. Porque incluso puede ser hasta cortado Jimmy Garoppolo. Y ve. Estamos unos cuantos días de que en efecto se ha cortado y no cambiado. En ese aspecto me puedo parar el cuello. Porque yo siempre dije. Ojo porque no es solamente el cambio. Incluso puede ser cortado. Y mira. Estamos a punto de. Llegar exactamente al punto de. De que se ha cortado y ni siquiera ha cambiado. Que se vaya gratis. Quinte Cephus. El súper confiable. Con la recepción. Caminando. Caminando. Un touchdown aquí nos pone en control a gusto el partido. Nos pone en control a gusto este partido. A ver qué tal la temporada de Daniel Jones. La temporada ya sacó un Barclay. Hay muchas historias en Nueva York este año. La gran manzana se vende sola este año. En cuestión de historias. En nivel veremos. Pero en historias. ¿Hay con qué? Tanto con los Jets como con los Giants. A ver qué tal Zach Wilson también. Oye que me sentí responsable. Me sentí. Me sentí hasta mal. Porque en la previa de la Americana. Estábamos hablando justamente de esa ilusión que generaban los Jets. Y dije. Cuidado porque los Jets. Are gonna Jets. O sea es una frase como muy utilizada. En Estados Unidos. Jets are gonna Jets. O sea de que los Jets van a ser los Jets. Y lo dije. Y a los dos días. Wilson se lesiona de dos a cuatro semanas. Me sentí hasta culpable. Pero es que es real eso de los Jets are gonna Jets. Súper real. Pasa cada año al final de cuentas. Es tan real que pasa cada año. Uy después de la serie ofensiva pasando bien. De Andres Swift se está apoderando de esta serie ofensiva. Vamos a darle lo voy de aquí en tercera y una. Para que nos consiga el primer gol. Consíguenos ese primero y gol. Mi buen de Andres Swift. O hasta el touchdown. No. A la yarda tres. A la yarda tres. ¿Crees que Justin Jefferson pueda ser el mejor war receiver de toda la NFL? Probablemente. Digo. Tiene la ventaja. Entre comillas ventaja Justin Jefferson. De que los que pudieran estar arriba de él. Tipo de avance. Ya damos con nuevo equipo. Tariq Hill nuevo equipo. Cooper Cup. Vamos viendo si puede repetir su triple corona. Cómo está el codo de Matthew Stafford. Tiene la ventaja de que. La competencia directa. Por ser ese mejor war receiver. Tiene cada uno sus dudas. Porque el tipo es buenísimo. No hay duda del talento de Justin Jefferson. Y en nueva ofensiva. Una ofensiva muy parecida a la de Sean McVay. Con Kevin O'Connell como head coach en Minnesota. Así que sí. El cielo es el límite para Justin Jefferson. Es la realidad. ¿Quién sería mejor quarterback posible para Giants? Si es que no mejora Jones. Pues Garopolo. Ay, el corte. No sé por qué la animación no me dejó. Fer, muchísimas gracias. ¿Qué pasa si queda Jimmy G? ¿Lo verías bien? De Trey Lance. No, Jimmy G se va. Jimmy G si no es cambiado es cortado. Lo he dicho una y otra vez. Si Jimmy G no es cambiado de equipo lo van a cortar. Entonces no. Ni suplente va a ser este año de Trey Lance. Jimmy G está fuera. O sea, tengo más chances yo de estar en el roster de los Niners en la semana uno que Jimmy G. Y yo estoy ahorita en Guadalajara. Imagínense nada más. Me agüité de ver la ofensiva de mis Colts. Mejor me puse a ver el partido del Barça contra el Rayo. Y no te agüitaste por la ofensiva del Barça. Es pretemporada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Así como este touchdown de DK Metcalf. Todo va a estar bien. Aparte va llegando Maddie Ice. ¿Qué me preocuparía si fuera fan de los Colts? Me preocuparía más bien por Shaquille Leonard. Cuando digo Shaquille Leonard, ¿sí entienden de quién hablamos? ¿O siguen con la idea de que es Darius? El otro día en el podcast lo mencioné. De que Shaquille Leonard. Y no supe si... Si dije... Si se captará de quién estoy hablando. O la gente seguirá con que es Darius. No sé. Si me genera esa budilla. Ah, ok. Le vas al Madrid. Ah, entonces disfrutaste de ver ese 0 a 0. Oye, que el Madrid sufriendo, ¿eh? En contra de la Almería. Pero se sabía que se ganaba. Se sabía que el partido se ganaba. Hablando justamente del Madrid. Y que hablábamos hace rato del Maya 23. Duda real para la gente de FIFERA. ¿Por qué va a salir tan tarde el FIFA este año? Según yo, el FIFA siempre salía por ahí de finales de agosto. Casi a la par del Madden. Y este año sale el 30 de septiembre. O sea, casi casi que salga en febrero. Si quieres. ¡Uy! ¡Qué ni gola de con la recepción! Se perdió Cuda. Se perdió Cuda. Sí, el FIFA sale casi casi en enero. O sea, 30 de septiembre. Se me hizo muy tarde. Según yo siempre sale finales de agosto. Yo también pensé que iba a ser intercepción. Sí me llevé una sorpresa bastante mala. Juraba que iba a ser intercepción. Y ve, el pase todo malo. Y terminó siendo de 40 a 50 yardas. Es que hablando de jugadores que están robando Kenny Gola de ello. Ese contrato de Kenny Gola de cada vez se ve peor con los Giants. ¡Qué desastre ha sido Kenny Gola de ello! Sí, sí, sí. ¡Qué desastre ha sido Kenny Gola de ello! Sí, Alaba se pasó de lanza. Yo por las risas estaba aquí en mi casa. Imagínate que entre y la haga. ¡Uy! Y la interferencia no marcada. Se la van a jugar. Se la van a jugar. Desde la yarda 1. Formación Jumbo. Van a correrla, ¿no? ¡Uy! ¡Qué jugadón hicimos! ¡No entró! ¡Vamos! ¡Crees que Zach Wilson sea un boom or boost! ¡Vamos! ¿Qué onda, bro? ¿Sabes cuándo el Madden? Es que lo reserve, pero no sé cuándo lo podré jugar. Y tengo tres días de anticipo. Imagínense que tuviéramos un ritmo de suscripción como el de ahorita. Que entró una y luego entró otra. ¿Qué se sentirá ser Ibai, no? O sea... Acabo de vivir lo que se siente de ser Ibai durante 10 segundos. Con dos suscripciones en 5 segundos. Vamos con el safety. Ok, ya estamos allá de la 4. A ver... ¿Es que Zach Wilson sea un boom or boost? Hoy me inclinaría más en boost que en boom. El Madden anticipado sale el 16 de agosto. Si compraste la versión anticipada, 16 de agosto. Si compraste la versión normal, 19 de agosto. El Madden. Eso es lo que sabemos del Madden. Yo digo que aquí en la Yarda 4 ya se presta para lanzarla, ¿no? O sea, ya... El peligro era Yarda 1. Pero allá Yarda 4 ya... Yarda 4 ya se presta para ponernos ahorita a lanzarla. E ir por los puntos. Al cabo, vamos ganando. No pasa nada. No la jugamos. ¿Qué puede salir mal? Uy, casi interceptado por Blake Martínez en la Yarda 10. Tercero y 7. Tercero y 7. Uy, está el centro del campo regalado ahí. De Andres Swift. A la 14. Tiempo fuera para... Platicar las cosas. Vámonos tranquilos. Vámonos tranquilos. 4 verticals. DK consigue el 1 y 10. Y salto. A la 28. Ojito porque este drive empezó en la 1. Empezó en la 1. Así que atentos con la calculadora para saber cuántas yardas avanzamos. TJ Hawkinson igual. Al consigue el 1 y 10. Y salte. No he visto del todo la pretemporada. Pero por ahí he leído cosas buenas de Jarrett Estefan. El suplente de los Raiders. Por ahí ha tenido buenos momentos. Después de hacer un fracaso con los Pats. ¿Cuánto crees que le den a Watson? Tiene pinta de que se va un año. Ahora que ya está en las manos de la NFL casi totalmente. Sí tiene pinta de que se va un año completo el de Chon. De que ahora sí ya le tocó el año completo. ¡Ay! Interceptado. Muy largo. Muy largo. Muy largo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Íbamos bien. Quedaba un montón de tiempo como para ir tan largo. Ni modo. No he visto todavía el partido de los Steelers. Sí, todavía no he visto el partido de los Steelers. Yo creo que ese lo voy a ver en directo. Igual y mañana. ¡Uy! Pase para atrás. ¡Uy! Se salió. Sí, yo creo que vamos a ver eso de los Steelers mañana en directo. La repetición extendida. Para ver qué tal Trubisky. Para ver qué tal Mason Rudolph. Y para ver qué tal el piquete. Propongo stream este lunes para verlo. ¡No, hombre! Tiempo fuera. Queremos el balón de regreso. Queremos el balón de regreso. Si aquí frenamos, tiempo fuera. Y tenemos tiempo para la venganza. Y el 21-0. ¡Uy! Van a correr. ¡Qué suaves! ¡Qué suaves! ¡Qué suaves! Corriendo en tercer y diez cuando vas perdiendo 14-0. Inteligencia artificial del Madden. Nunca te acabes, por favor. Porque eres basura. Si tú fueras Phil Belichick, pondrías a Patricia o a Josh de Coiner ofensivo. Pondría a uno de mis hijos. A ver si lo hacen mejor que cualquiera de esos dos. Le diría a mi otro hijo, el que no es Steve. El otro le diría. Bueno, quieres calarte como... ¡Oh, sí! A ver si eres mejor que uno de estos dos muertazos. Esta será mi estrategia. Si fuera Belichick. Ok. Tenemos un minuto y ya cero tiempos fuera. Atenti. Muy bien, muy bien. Nos salimos, nos salimos. Si crees que Mayfield sí es tan malo como lo pintan, pues sobre reacción. Creo yo que es sobre reacción. Porque el tipo ha tenido sus momentos interesantes en la NFL. Y la temporada pasada jugó muy lesionado. Así que si lo usamos por jugar lesionado, pues mejor no hubiera jugado, ¿no? Y nos quedamos con la idea de que es poquito mejor de lo que mostró. Simplemente estuvo lesionado. Creo yo que es lo justo. Entonces creo yo que es sobre reacción. También quiero ver a ver qué tal Drew Locke y ver qué tal Gino Smith. Porque por ahí vi que ambos lo hicieron bastante bien. Por lo menos Pete Carroll salió a decir que estaba contento con lo que hicieron los dos. ¡Uy, qué bien! T.J. Hawkinson. Y todavía son 15 yardas más porque le pegaron fuera. Robert Sale expectativas con unos Jets como head coach. Ha quedado de vera, aunque creo que su defensiva va a ser buena. Creo que este niño tiene buena pinta la defensiva de los Jets. Tiene buenos nombres. Sobre todo en ese front seven luce bien. Está mi hombre Soss Garner en la defensiva secundaria. Tiene buena pinta esa defensiva de los Jets. Y Laia Moore a la ofensiva. O sea, que es un semidios. ¡Uf! El de Sean consiguiendo el primero y diez. Estamos bien en la diecisiete. Quedan cuarenta y cuatro segundos. Como que ya se antoja zona anotación, ¿no? Ya se antoja zona anotación. Ya toca, ya toca. Que pongan a Brian Belichick y así tenemos a toda la femenina. Para decir lo que les digo, o sea, ya el siguiente hijo o algo. Porque ninguno de los dos me gustaría, ni Patricia ni Josh. Preferiría nada. ¡Uy! TJ Hawkins. En todo día se regresa y consigue más yardas. Está en la yarda cinco ya. ¿Quién detendrá este ataque? Me pregunto yo. ¿Quién podrá contra estos Lions? ¡Uy! El Blitz. ¡Brandon Ayuk! ¡Uy! ¡Qué atrapadón se mandó! Pensé que iba a ser fuera. Pensé que iba a ser fuera. Y qué atrapadón se mandó. En 2020, Baker estuvo sano y llevó a la triste franquicia de los Browns a pelear a los Steelers y retar a los Chiefs. Exactamente. Digo, o sea, era muy buena defensiva. El juego terrestre era brutal. Baker era más bien como el complemento, pero sí. Pero sí. Viste a Matt Araiza. Es el que salió. Es el despeje de 82 yardas, ¿no? Con los Blitz. 21-0. Van a revisarla. Yo quiero ver ya cómo Mayfield le gana a Cleveland. Eso va a ser interesante. Si, suponiendo que Brissett juega en la semana 1, yo sigo creyendo que ganan los Browns. Por esa defensiva y por el juego terrestre. Pero nunca descartes a un hombre enojado. Y es como está Baker con los Brownies. Nunca descartes a un hombre enojado. ¿Ves a Gronk rezando el retiro o no? Creo que sí dejó muy claro que ya no regresa. Para nada del mundo. ¡Uy! Otra vez se me fue la intercepción y menos mal estaba ahí Harrison de Smith. No digo, Ronnie Harrison para evitar la recepción. ¿Ves un cambio de Garópolos? Lo veo cortado a Garópolos. Creo yo que se va cortado Garópolos. Van a pedir tiempo fuera. Van a buscar los puntos. Oye, ya sé Brandon Ayuk que está teniendo un muy buen agosto. Sí, Ayuk tiene buena pinta este año. Yo sí confío en Brissette. Sí, claro, sí confío en Brissette. Se me hace más que... Se me hace un suplente más que respetable. O sea, más que decente. Se me hace Brissette como suplente. Más que decente. O sea, es aceptable pues. Y con el mejor juego terrestre de la NFL tal vez. Y con una defensiva que también tiene una pinta buenísima con Denzel Ward, con Miles Garrett y demás. Bastante decente Brissette. Saludos, Ovi. Pues si yo fuera Garópolos pediría una quinta de año que viene a quien lo quiera y listo. Dudo que te la den. Dudo que te la den. Segunda y pulgadas. Van a ir por yardas, ¿no? Desde aquí el gol de campo no la llega. El gol de campo desde aquí no la llega. Se viene el regreso. Se viene el regreso de Drake London. No la va a llegar. ¡Ay, me salí! ¡Ay, cero segundos! ¡Qué lástima! Nos hubieran dejado una jugada y... El Hail Mary se armaba desde ahí. ¿Cambiarán a Hunt? Los Browns no, no creo que lo cambien. ¿Quién crees que sea el quarterback uno de Pittsburgh? Quiero ver qué tal el partido de pretemporada porque no lo he visto. Pero yo creo que va a ser Mitch Trubisky. Yo creo que va a ser Mitch Trubisky. Pero no he visto todavía el partido de pretemporada. Yo creo que nos aventamos el tercer cuarto y si esto sigue en paliza, pues ya simulamos el cuarto. Vamos viendo qué tal esta ofensiva. Vamos viendo qué tal y si no, se viene el Super Bowl. En contra de Kansas City, que eso sí tiene una pinta brutal. Nos tocaron unos playoffs muy fáciles en contra de Saints y en contra de Giants, lo entiendo. Pero está brutal ese Super Bowl. Me imagino que están jugando bien los... Los Chiefs. ¿Crees que Saints lleguen a playoffs? Yo sí lo pudiera ver en playoffs. Saben que yo estoy constantemente arriba del Jamie's Express. Creo yo que estos Saints, con Sean Payton como head coach, y los podría ver incluso peleando la división. Con Dennis Allen como head coach me la pienso más. Pero estos Saints, con Sean Payton como head coach, insisto, división. Contra Tampa Bay la pelean. Pero con Dennis Allen como que me da el bajón. Y los puedo ver en playoffs, más no buscando la división. ¿Ha habido en una ocasión que alguna selección de primera ronda del draft no quede en el roster final de ese mismo año? ¿De historia reciente? No. Que yo recuerde, no. Lo más cercano que he visto, supongo que sería el caso de Isaiah Wilson, el pick de primera ronda de 2020 de Titans, que un año después ya estaba fuera de la franquicia. Sería de lo más reciente que me acuerdo, así catastrófico. Catastrófico. ¿Qué vayan te parece mejor, Urlaker o Dawkins? Dame Urlaker. ¿Qué porcentaje le darías a día de hoy a los Chiefs de no clasificar a los playoffs? Menor del de sí clasificar. Confío mucho en Patrick Mahomes y en Andy Reid. Vamos a acabarnos básicamente el tercer cuarto en esta serie ofensiva. ¿Qué porcentaje le darías a día de hoy a día de hoy a día de hoy a día? A ver. Ah, tercer y cinco. Tercer y cinco. Ok, vamos a trabajar aquí a DeAndre Swift. Tiene pinta de que DeAndre Swift nos va a conseguir el primer y diez. Va a ser la serie de DeAndre Swift. Bueno. Quinte Cephus. Quinte Cephus con la recepción. ¿Qué opinas de Green Bay para esta temporada? Green Bay deben ser candidatos al Super Bowl esta temporada. Porque es de lo mejor que hay en la NFC. Y porque esa defensiva y juego terrestre van a ser buenísimos. Tengo mis dudas del cuerpo de Wea receivers. Porque es realmente malo. Pero con Rodgers, ese juego terrestre y esa defensiva. La defensiva va a ser top tres de la NFL. Tiene pinta de candidatos serios los Green Bay Packers. Candidatos serios. ¿Crees que Zeke vuelva al nivel? No. No, no creo. Más porque la línea ofensiva de Dallas no se ve tan bien este año. Muchos cambios, ¿no? No se ve tan bien esa línea ofensiva. Y Zeke de alguna forma a ese nivel que le conocimos como novato y todavía no es una temporada en la NFL. Fue parte por la línea ofensiva de los Cavs. Y esa línea ofensiva ya no existe en Dallas. Así que de la mano viene el bajón de la línea con el bajón de Zeke de L. Lo que decíamos. Nos acabamos el tercer cuarto. ¿Por qué dice que Giants tiene menos 92 yardas terrestres? ¿Por qué dice menos 92 yardas terrestres? Pregunta seria. ¡Uy! No llegué al primer 10. Me quedé corto, ¿no? Cuarta y una. Un goal line, ¿no? Para terminar con touchdown esta serie ofensiva. Un goal line. Un cubisnik. Un cubisnik y se te resuelve la vida entera. ¡Ay! ¡No llegué! No llegué. No llegué. Yo digo que el 21-0. Bueno, una serie ofensiva más. O sea, una serie defensiva. Vamos, una serie defensiva más. Y ahora sí, ya hasta aquí llegó. Mientras este Royer siempre quedará en la duda muy grande. De que no puede ganar en playoffs. Supongo, supongo. ¿Crees que Joe World tendrá peor año al estar ya en el radar? Logrará despuntar más. Tengo un pro y un contra de lo que mencionas. Pudiera creer que peor año porque va a enfrentar Cincinnati a la... Al cúmulo de defensivas equivalente a la defensiva número uno en contra del juego aéreo. Esta temporada en la NFL. O sea, tiene el calendario más complicado en contra de defensivas aéreas de toda la liga. Y el pro es que esa línea ofensiva mejoró bastante. Entonces, está bien. Está en el radar y lo que tú quieras. Pero el talento de ese grupo de Royer es con línea ofensiva nueva. Joe World tiene pinta de ser mejor. Entonces, pros y contras diría yo. Pro y a favor. Aceptamos el holding. ¿Tú en qué plataforma ves los partidos? ¿Ves los que televisan o tiene la network? Tengo el Game Pass. Pero suelo ver los partidos que televisan. En caso de que haya alguno que me genere mucho interés y que no lo van a televisar aquí en México. Que es raro. Casi siempre están los mejores partidos en la televisión. Ya pongo el Game Pass. Pero casi siempre los domingos, a base de Televisa, Fox Sports e ESPN, hacen la chamba. Es raro que ponga el Game Pass. Y como suelo verlos en familia y no entienden inglés, pues mejor verlos en español. Para que estén ahí al tanto. Tercer y 12. Me imagino que se la van a jugar. Así que tenemos dos jugadas defensivas que hacer y nos vamos al Super Bowl. ¡Ay! Si se la quedó. Pensé que no. Primero y 10. Primero y 10. Se antoja una intercepción antes de irnos al Super Bowl. Como que hace falta una intercepción. Se antoja, se antoja. Segunda y 8. A punto de irnos a la pausa de los 2 minutos. Pase incompleto. Tercera otra vez. Dos jugadas. La tercera y la cuarta. Y estamos en el Super Bowl. Sí, el Game Pass es caro. En cuanto a este año, bajó, ¿no? Antes estaba en 3.600, pero este año bajó a 2.500, ¿no? Si no, antes estaba mucho más caro. Uy, Roofing the Passer a Daniel Jones. Antes costaba 3.600, si mal no recuerdo. Pero ya este año está en 2.500. Ya bajó poquito. Ya bajó leve, pero aún así sí es 2.500 algo importante. Que si lo utilizas, no solamente durante la temporada, pero también te avientas. Pone tú que los shows que hay, NFL Network, Hard Knocks y todo eso. Después de la temporada, de febrero a junio, pues sale más rentable. Pero si lo quieres ver, nada más de septiembre a enero, 2.500, está caro. Bueno, no está caro, está costoso. Porque caro es relativo. Y la verdad es que hay mucho y muy buen contenido. Pero, pues también es sacarle jugo, ¿no? Aprovecharlo bien para que te valga la pena. Y pues de todos modos, aún así no todos se pueden mandar un gasto de 2.500 baros para ver la NFL. El touchdown, el de la honra de los Giants, para no irse en cero. ¿Qué esperas del Field Sense? Como decía, yo últimamente los Madden los abordo con expectativas cero. Porque se avientan luego cada cosa. Así que yo los Madden, expectativas cero. Es mi ley de vida. Gente, vamos a ganarle 21-7 a estos Giants. Y vamos a jugar el Super Bowl en contra de los Kansas City Chiefs. De los Kansas City Chiefs. De Patrick Mahomes, de Clyde Edwards-Heller, de Tariq Hill, de Andy Reid. No, el NFL Plus no está disponible en México. Es solamente de Estados Unidos. Que tengo entendido que el siguiente año van a unificarlos. Y en lugar de llamarse Game Pass el de aquí de México y el internacional, también se va a llamar ya NFL Plus. Pero no, el NFL Plus no está aquí en México. Pero es lo mismo que el Game Pass, básicamente. Es lo mismo. Con otro nombre. Sí, que aquí en México somos muy afortunados. O sea, tenemos demasiados partidos en la televisión. Sí, de cable. Uno que otro partido en la televisión abierta. Pero aquí en México somos afortunados. O sea, si tú no pagas Game Pass, de todos modos tienes cada domingo. Uno, dos, cuatro, cinco. Tienes por lo menos seis partidos en televisión. Dos en Fox en la mañana. Dos en la tarde. Uno de Televisa y el Sunday Night. Y tienes dos opciones de Red Zone. El de Televisa y el de ESPN. Entonces aquí en México somos súper afortunados que un domingo, sin tener que pagar Game Pass, sin tener que pagar nada de nada. Tienes automáticamente ya seis partidos y dos Red Zone. Sí, brother. El Game Pass de NFL, no el Game Pass del Xbox. En efecto. Listo. Rodilla en tierra. Última jugada del partido. Los Detroit Lions son campeones de la conferencia nacional. Por primera vez en la historia de la franquicia, los Lions son campeones de la conferencia y van a jugar un Super Bowl. Ese es el tipo de historia que estamos haciendo con los Lions. Joe Judge ya no era el Head Coach de los Giants. ¿Quién sabe quién es ese chavito que se parece más a mí que a Joe Judge? 21-7, pero nos queda la sensación de que este partido, si nos aplicábamos quedaba a 47 y no 21-7. O quedaba a 40-0. Ay, casi se dio un beso ahí el de Joe. Menos mal traía casco. Por ejemplo, el ritual NFL, en mi opinión, era basura. En mi opinión, el ritual era basura pura. Y no se le extraña a Tego Azteca en el plano NFLero. ¡Venga!